En Virginia, un médico que introdujo una píldora abortiva en el té de su novia embarazada fue sentenciado a 20 años en prisión, sin embargo sólo pasará a 3. Brooke Fiske tenía una relación con Sikander Imran. Él puso una píldora abortiva en la bebida de su entonces novia sin su consentimiento, una vez que se enteró que ella estaba embarazada. Fiske tenía 17 semanas de embarazo cuando fue víctima a este crimen. La mujer se reunió con su pareja médico de profesión en ese entonces para discutir la crianza de su futuro hijo. Fue entonces cuando Imran puso un medicamento en el té de su pareja. Horas después, Fiske entró en trabajo de parto prematuro, fue llevada al hospital, pero el bebé no sobrevivió el proceso. Además, se descubrieron restos de un medicamento con efecto abortivo en su sangre, el médico de Arlington, Virginia, fue arrestado y, posteriormente, declarado culpable por homicidio fetal. A pesar de su pérdida, Fiske estuvo en contra de una pena más severa para Imran, quien perdió su licencia para ejercer la medicina. A sí mismo pasaría de 5 a 40 años de prisión, según la ley del estado de Virginia. Para mí no es importante el tiempo que pase en prisión. Yo creo que lo importante es que la gente tiene depresión. Antes de hacer algo, busquen ayuda, declaró Fiske. Según el abogado de Imran, su cliente padecía ataques de pánico y pensamientos suicidas. Lo importante es que la gente sepa esta historia y se dé cuenta que necesitan ayuda y que deben buscarla antes de que algo terrible pase, o se den cuenta de la tragedia, dolor o peso que están cargando, dijo Fiske. Imran podría ser deportado a su nativo Pakistán después de cumplir su condena de 3 años, vía a veces crimen de presión maltrato a mujeres.